Continuamos nuestra aventura con Bruy. Tenemos que conseguir la tercera parte del mapa. ¡Animaos, Renacuajas! El Tío Rad ha llegado... Espera, no puedes pasar. ¿Qué? ¿Por qué no? Tijo, sigue ahí arriba. Bueno, yo voy a abrir la puerta y vosotras tenéis que preguntarle al Tío Rad sobre el tesoro. Hola, ¿hay alguien? ¿Puedes venir a la parte de atrás? Ah, claro, sin problema. Vale, venga. Qué gracioso es el tío de Bruy, que lleva un peinado súper chulo. Bueno, pues tenemos que ir para la parte de atrás, porque claro, Tija, que es la larga Tija, todavía nos ha caído del techo. Y Bruy y Bingo no quieren que nadie pase por esa puerta, hasta que caiga Tija. Y estamos aquí ahora en el jardín, buscando a nuestro tío. A ver dónde está. Espera, ¿dónde está el Tío Rad? Hola, ¿hay alguien? Estamos aquí, hermano. ¿Qué pasa? Los aspersores están encendidos. Acabo de salir de la pelu. Ah, cielos, no me gustaría arruinarte el peinado. Bueno, vamos a salvarte. Pues venga, Blue. Tenemos que apagar los aspersores para que a nuestro tío no se le coge el peinado que viene de la pelu. Y está muy guapo. Vamos a esquivarlos. ¡Hala, que se me ha dado! ¡Hala, que me ha dado dos veces! Aquí está el grifo. Vamos a cerrarlo. Cerrado. No. Ahora sí. Listo. Ya no sale agua de los aspersores. Sí, lo hemos logrado. Solo queda un aspersor. ¡Daos prisa! Galletas, el grifo está al otro lado. A lo mejor podemos mover ese banco y saltar por encima de los arbustos. Pues vamos allá, Blue. Tenemos que cerrar el segundo grifo. Vamos a empujar este banco hasta los arbustos. A ver que me coloco bien. A ver si coloco bien a Blue. Ahora aquí. Empujamos el banco hasta los arbustos. Ya está. Y ahora subimos y vamos por encima de los arbustos. Y aquí está el segundo grifo. Vamos a cerrarle. Listo. ¡Tío Rat! Tío Rat, ¿has traído el mapa del tesoro? Pues sí. ¡Sí! Y también os he traído el regalo de Navidad. Pero si estamos en abril. Sí, es un poco tarde. Lo siento. ¡Charlatán! Supuestamente es la última versión. Ahora con un cien por cien más de charla. ¡Ah, genial! ¡Pero mío! Este episodio de Blue se titula Charlatán. ¿Qué has hecho? ¿Qué? Este también tendremos que esconderlo. Un momento. ¿Les escondéis los juguetes? Todos los juguetes no. Solo ese. ¡Qué cruel! ¡Mamá! ¡Papá! Mirad qué puede hacer Charlatán. ¡Aliméntame! ¡Aliméntame! ¡Ah! ¡Esa voz! ¡Aliméntame! ¡Aliméntame! ¿Qué deberíamos darle de comer? ¡Dame! ¡Comida sana! ¡Dame! ¡Comida sana! ¿Qué comida sana? A ver en la cocina. La verdad que la mamá de Blue tiene razón. Charlatán tiene una voz un poquito desagradable. Y muy chillona. ¿Qué cosas sanas podría comer Charlatán? Cosas como fruta, zanahorias, espárragos, edamame... ¡Un cuerno de zanahoria! Ya estamos en la cocina. Las fresas son sanas, ¿verdad? Tienes razón, Peque. Cógelas. Pues venga. Vamos a subirnos al taburete. Vamos arriba, Blue. Y ahora conseguimos las fresas. ¡Buen trabajo! Fresas aseguradas. Vamos a dárselas a Charlatán. Pues venga. Vamos a darle a Charlatán las fresas. A ver si ya se queda calladito un rato. Vamos hacia el salón. Qué grande que es la casa de Blue, ¿eh? De bingo. Aquí está Charlatán. Aquí estamos. Vamos a alimentar a nuestro amigo con plumas. ¡Muim, muim, 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 muim! ¡Chaca, chaca! Me alegro de que se haya acabado. ¡Aliméntame! ¡Aliméntame! ¡Otra vez! ¡Dame comida ruidosa! ¡Dame comida ruidosa! Aquí tienes, hermano. ¡Papá! Eso no chilla. Bah, no notará la diferencia. ¡Papá! ¡Papá! ¡Dame comida ruidosa! ¡Dame comida ruidosa! ¡Es culpa tuya! Tenemos que encontrar algo ruidoso. ¿Y el patito de goma? ¡Oh, sí! ¡En el baño! ¡Venga! ¡Uy! Esta charlatán que ahora nos ha pedido un juguete ruidoso. Y tenemos que ir al cuarto de baño a buscar un patito. Aquí está el baño. Bueno, pues venga, Bluey, vamos a empujar el taburete y le ponemos aquí donde está el círculo amarillo. ¡Ya está! ¡A por el patito! ¡Espera, Bingo! ¡Te vas a mojar! ¡Ay, sí! Si abrimos el grifo, el agua ayudará al patito a subir. ¡Qué buena idea! Nos subimos al taburete y ahora abrimos el grifo. ¡Uy! ¡Mirad cómo sube el patito de goma! Ahora ya podemos conseguir el patito. ¡Funciona! ¡Genial! ¡Vamos, Bluey! ¡El patito es nuestro! Aquí lo tenemos, un patito ruidoso. Volvamos con charlatán. Volvamos corriendo hacia donde está el charlatán y a ver si ya se queda calladito con el patito de goma o nos va a pedir más cositas. ¡Guau, guau, guau, guau! Te hemos traído algo ruidoso, charlatán. Toma el patito. ¡Muau, guau, 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 guau! ¡Chaca, chaca! Bueno, al menos es educativo. ¡Aliméntame! ¡Aliméntame! ¡Ah! ¡Haz que pare! ¡Dame comida bonita! ¡Dame, hija! ¡Comida bonita! ¿Algo bonito? ¡Flores! ¡En la terraza! ¡Vamos! Pero bueno, que charlatán ahora quiere más cosas. Ahora quiere una flor bonita. Y tenemos que ir a la terraza para conseguirla. ¡Uy, este charlatán! ¡Qué de cosas pide! ¿Nos piderá luego alguna cosa más? ¿O se quedará ya calladito? ¡Esta flor es bonita! ¡Blue, ya está casi muerta! ¡No, no lo está! ¡Solo hay que regarla! Pues tenemos que usar una regadera. ¡Y aquí hay una! Vale, niñas. Aquí en la terraza hay un grifo para llenarla. Pues vamos allá, Blue. Vamos a llenar la regadera con agüita. ¡Bien! ¡Llena hasta arriba! ¡Hurra! ¡Hurra! Pues ahora vamos a regar la planta. A ver si sale alguna flor. ¡Oh! ¡La planta! ¡Está creciendo! ¡Buen trabajo! Hay que dársela de comer al enano de ahí abajo. Pues vaya flor más bonita que ha salido. Se la vamos a llevar a charlatán. Se la vamos a dar para que se la coma. Y a ver si ya se queda satisfecho y no quiere comer más cosas. A lo mejor quiere jugar a otra cosa. Digo yo, ¿eh? A ver qué dice la charlatán con la flor. ¡Dame comida bonita! Aquí tienes, charlatán. Algo bonito. ¡Chap, chap! ¡Lo hemos logrado! ¡Hurra! Vale. Ya basta de emociones por hoy. Niñas, ¿podéis llevar a charlatán al cuarto de juegos? Vale, mamá. ¿Qué? A las niñas les encanta. Blue y Bingo están jugando con charlatán. Van detrás de él corriendo. Esto... Bueno, hacen ejercicio. Por eso yo pago. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayuda! ¡Hala! ¿Qué habrá pasado? ¡Charlatán se ha vuelto loco! Venga, hay que atrapar al charlatán. ¡Te detengo! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Que se ha escapado! Venga, vamos a intentarlo otra vez. Venga, a por él. Vamos, Bluey. ¡Te atrapé! ¡Ay, no! Pero bueno, se ha escapado otra vez. ¡Te detengo! ¡Chaca, chaca! ¡Aguanta! ¡Por fin! ¡Se acabó, charlatán! ¡Por favor! Niñas, tenéis que preguntarle al tío Rad sobre el mapa. ¡Oh, sí! Tío Rad, ¿podemos ver tu trozo del mapa? Claro, lo tengo aquí, en la cartera. Recuerdo cuando lo enterramos hace muchos años. Es una historia divertida. ¡Dame! ¡Comida cuadrada! ¡Oye! ¡Mi cartera! ¡El mapa! ¡A por él! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué charlatán se ha llevado ahora la cartera! ¡Allí! ¡Y dentro está el mapa! ¡Está subiendo las escaleras! ¡¿Puedes subir escaleras?! ¡Uy! Y encima sabe subir escaleras. ¿Ahora dónde está? ¡Al cuarto de estar! Pues sí que corre, charlatán. ¡Es muy rápido! ¡Mírale, mírale cómo corre! ¡Uy! ¿Qué habrá hecho? Vale, ¿dónde está? Me preocupa tanto silencio de repente. Hay que mirar en los armarios o en cualquier lugar donde haya podido esconderse. Pues tenemos que buscar en los armarios. Vamos a ver si le encontramos, Bluey. A ver, en este armario, aquí no hay nada. Vamos a este otro. Aquí está charlatán. Lo encontramos. Esperad, ¿nuestro charlatán nuevo no es rojo? Es verdad, es rojo. ¡Oh, sí! ¿De quién es este? Se parece al que teníamos y que papá dijo que se había roto. ¿Esto segura? Sí, tenemos que encontrar a nuestro charlatán nuevo. Creo que lo oigo. ¿De dónde viene eso? Parece que ha vuelto a bajar. Pues tenemos que atraparle como sea. Vamos corriendo a la parte de abajo a ver si conseguimos atraparle. ¡Vamos, venga! Que tiene la tercera parte del mapa, del tesoro. Y tenemos que encontrar ese tesoro. ¿Qué queremos saber qué es? A ver si lo va a romper. Entonces nos quedamos con las ganas. Charlatán, ¿estás aquí? Aquí está. Aquí está. Y no lo soltéis. Pues venga, otra vez. A ver si lo atrapamos. Atrapado. ¡Hurra! Ahí está. Pero bueno, 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 que otra vez ha escapado. Ay, ay, ay. ¿Y dónde sabrá ir ahora? Vamos a seguir la dirección de la flecha. Uy, por esta habitación tampoco está. Pero bueno. ¿Dónde se ha ido el charlatán? Y sigue, sigue, sigue. Ah, pues aquí. En el jardín. ¡Lo logramos! Cielos, ¿cuándo se le iban a acabar las pilas a esa cosa? Demasiado tarde. Pues a ver si lo atrapó. Vamos, Rui. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Por fin! Bueno, ha sido relajante. Un trozo de mapa, como prometí. Ay, que ya tenemos la tercera parte del mapa. Gracias, tío Rad. No me creo que lo hayas guardado todos estos años. Pues claro. Tengo el pelo genial en esta foto. ¡Blui! Tenemos los tres trozos. Ahora ya podemos leer el mapa. ¿Qué pone? Ya entiendo. Es el arroyo. ¿Escondisteis el tesoro en el arroyo? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Podemos ir? Sí, a por el tesoro. ¡Hurra! ¡Buen trabajo! Has completado el episodio. Ahora puedes jugar a la caza de charlatán. Has encontrado el trozo de mapa del tío Rad. Pongamos el trozo del mapa del tesoro en el álbum de pegatinas para que no se pierda. Pues vamos corriendo al álbum de pegatinas. ¡Buen trabajo! Has encontrado un trozo del mapa del tesoro. Ahora ya puedes ir a buscar estos objetos en el patio. ¿A dónde quieres ir? ¡Buen trabajo!